Estoy en un dilema. Me encanta el drag, pero amo el cabaret. Y entre el drag y el cabaret, la neta no sé qué escoger. Nosotras sí sabemos qué escoger, mi amor. Ven, mi amor, te vamos a explicar. Macurena, por favor, ayúdame a saber qué escoger. ¿Tú con qué te quedas? ¿Con el drag o con el cabaret? Con las dos. Por eso es dragaret. Porque es una mezcla perfecta entre el drag y el cabaret. ¿Pero a qué degenerado se le ocurrió una fusión de drag y cabaret? O sea, no entiendo. A los productores sí fue algo increíble. Cuando me llamaron, dije que sí, antes de saber de qué se trataba. Cuando me dijeron el nombre fue espectacudrag, como decimos nosotros. Güey, por favor, explícame la magia de dragaret. Dragaret es un concepto en el que, como ves, siete artistas, cantantes, bailarines, más músicos en vivo, todos somos una gran familia que nos subimos a compartir emociones a través de música. ¿En este cuerpo qué habita más? ¿Una cabaretera o una drag? Es que sí es como un 50-50. Porque siempre me ha gustado la vida nocturna. Y pues a la jotería, ¿a quién no le gusta? Hermano, entre el drag y el cabaret, ¿tú sabes qué escoger? Híjole, me la pones difícil, pero... ¿Te la puse dura? Un poco, un poco. Estúpida que dé, güey. Mira, así estúpida que dé. Güey, cantas hermoso. Gracias, mi amor. ¿Qué es lo que te gusta más? ¿El drag o la cabaretera? Porque se ve que tienes mancha de cabaretera. La verdad es que es padrísimo cabaretear. Es padrísimo tener contacto con el público. Me encanta. Entre el drag y el cabaret, ¿tú sabes qué escoger? Pues sí, sí sé. Ambos. ¿Tienes alguna historia de cabaret que compartas con la gente? ¿De qué importa? En algún momento llegué a ir a otro cabaret, a ir por la avenida Sullivan. Me encanta. ¿Le gustan las chicas? Buena onda, diría el otro. ¿Es tu alma que se aloja? ¿Una cabaretera o una draga de clóset? Verdaderamente una draga de clóset. No, bueno, has explicado con palitos y bolitas qué hace, qué escoger. Me quedo con dragareta. ¿No te dio envidia ver a Iniesta haciendo esto? Es que yo siempre he soñado con vestirme de draga. ¿Ah, sí? Siento que me vería horrible. Pero lo quiero hacer. Lo podemos hacer. ¿Todavía? Lo podemos hacer en este programa. De hecho, una vez te vestiste de la América, no hay que repetir la experiencia. Deja que vaya a México y no te prestes un vestido. Güey, pero ahí fue porque...